Señor doctor Francisco Morales, presidente de la Honorable Corte Provincial del Guayas. Doctor Paul Ponce, fiscal provincial del Guayas. Señor doctor Juan Trujillo, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Espíritu Santo. Señor doctor Fernando Río Frío, presidente de la Asociación de Jueces del Guayas. Señor presidente del Colegio de Abogados del Guayas. Distinguidas autoridades de diversas instituciones. Señor rector de la Universidad Ecotec. Señor vicerector de la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo. Señor profesores, damas y caballeros. Para la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. En cumplimiento de su deber de atender a las principales preocupaciones que tiene la sociedad ecuatoriana. tiene el altísimo honor de recibir en esta oportunidad a un representante del Consejo de la Judicatura. Doctor Néstor Arbitro, primer vocal del Consejo que rige los destinos administrativos de la función judicial. Indudablemente, el que el Consejo de la Judicatura ocupe la tribuna universitaria para expresar su visión acerca de lo que acontece en la vida judicial y acerca de la proyección y embocadura que debe tener la función jurisdiccional para atender a la solución de los problemas que se presentan en controversia dentro de la sociedad ecuatoriana, resulta ser un tema, este, el de la venida a la universidad, uno de especial consideración. La universidad abre sus puertas a eventos como el que en esta tarde se desarrolla, porque esto significa una conveniencia y satisfacción de las inquietudes que se desarrollan o que se advierten en el plano social. A no dudarlo, el doctor Arbitro, no es que comienza su preocupación en este momento en que ocupa una altísima dignidad dentro del Consejo de la Judicatura, puesto que lleva años trabajando en este mismo tema, buscando los canales, las respuestas, las soluciones posibles para encontrar caminos más adecuados a la feliz realización de la administración de justicia en el Ecuador. Por eso, es bienvenido a la cátedra universitaria y dejamos la tribuna para que él ilustre a la audiencia con la visión y las perspectivas que el Consejo de la Judicatura tiene en los problemas palpitantes de la función jurisdiccional. Doctor Arbitro. Buenas tardes, apreciadas autoridades que nos honran en este mauno auditorio, colegas, señores estudiantes. Los abogados y abogadas del Ecuador nos hemos caracterizado por ser actores proactivos en los cambios revolucionarios del país. Nuestra voz crítica, pero constructiva, se ha hecho presente en todos los escenarios del quehacer jurídico. Hoy estamos transitando por otro cambio revolucionario, el de convertir al sistema judicial ecuatoriano en un sistema ágil, eficaz, eficiente, con operadores de justicia capacitados en sus áreas, pero también con ese toque de humanidad tan necesario en este quehacer social. En pocas palabras, en un sistema más justo. Y en este marco, que como presidente del Colegio de Abogados del Guaya, he invitado al señor presidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Gustavo Yal, quien hace poco ha enviado a su delegado, el doctor Néstor Arbito, por algunos motivos, razones y circunstancias que en su momento serán explicados, para que acuda a nuestra provincia a difundir el plan estratégico de la función judicial para los años 2013-2019, instrumento organizacional que por vez primera se ha elaborado en el Ecuador, el mismo que será de gran utilidad para marcar el sendero de la gestión, sin que llegue a convertirse en una camisa de fuerza en la consecución de las metas de la función judicial, que son, al final del día, las metas que anhelamos la ciudadanía toda. Agradecemos al doctor Néstor Arbito, representante del doctor Gustavo Yal, y por su digno intermedio, a los demás vocales principales y suplentes del Consejo de la Judicatura, por la apertura que ha tenido en escuchar y atender el pedido que nuestro colegio le hiciera días pasados de asistir a este magno evento. Gracias por estar aquí con nosotros y reiteramos que los abogados y abogadas que pertenecen a nuestro gremio estamos prestos para apoyar este compromiso de cambio, de organización y superación de la función judicial, sin dejar de lado nuestra posición crítica, con el único afán de construir la sociedad que todos y todas merecemos. Desde nuestro colegio y a partir de febrero del presente año, estamos trabajando arduamente en la capacitación, actualización de conocimiento, fortalecimiento de los mismos, a todas las abogadas y abogados. Ya a la presente fecha hemos impartido cinco seminarios en diversas materias, por mencionar algunos de ellos, derecho constitucional y práctica constitucional, argumentación jurídica penal, mediación y otros métodos alternativos de solución de conflicto, fundamentación jurídica y argumentación al sistema de casación, reafirmando nuestra presencia para poder ser partícipe de esta nueva era. Aplaudimos que el contenido de este plan estratégico se haya coordinado con otras áreas relacionadas con la gestión como son la Fiscalía General del Estado, la Corte Nacional de Justicia, las Defensorías Públicas y del Pueblo, los Ministerios del Interior y de Justicia, trabajo en conjunto que tiene un solo norte, el mejoramiento del sistema judicial y la lucha contra la impunidad, ya que como lo expresé, o como lo expresa esta conocida frase por todos aquí en los presentes, justicia que tarda no es justicia. De igual manera, agradecemos las obras de infraestructura para brindar mejor funcionalidad y comodidad a los usuarios, así como la inversión en tecnología que se ha implementado. Pero toda esta inversión nos juega en contra si no se aplica un modelo de gestión eficiente y eficaz que permita que el profesional del derecho pueda cumplir con su gestión en las instalaciones judiciales y otros inconvenientes que, como Colegio de Abogados del Guaya, hemos puesto en conocimiento de las autoridades pertinentes con una exhaustiva explicación de los desajustes y problemas que se han venido presentando y desafortunadamente se han incrementado a raíz del traslado de ciertos juzgados al Complejo Judicial de la Florida Norte. Comprendemos que todo proceso nuevo presenta fallas y que es la práctica la que nos dará las pautas de irlas superando. Por eso estamos seguros que nuestra voz será escuchada y estos problemas se irán solucionando a corto plazo. Doctor Arbito, cuente con nuestro compromiso de impulsar y ser partícipe del cumplimiento de estos cinco grandes ejes establecidos en el Plan Estratégico, el servicio ciudadano, la garantía del debido proceso, la lucha contra la impunidad, la eficacia y eficiencia del sistema judicial son también nuestras prioridades. Gracias a la Universidad Espíritu Santo en la persona de sus directivos por este apoyo a la realización de este evento y sobre todo gracias a ustedes señores estudiantes, a ustedes apreciados colegas que han hecho posible que el Consejo de la Judicatura hoy esté aquí presente y que nos presente este plan tan necesario para el desarrollo de nuestra profesión. Hoy se ha demostrado que el trabajo en conjunto da frutos. Hoy no nos presentan una programación anual de actividades ni un cronograma de trabajo. la elaboración de un plan estratégico implica que el movimiento, la evolución de una organización desde su punto inicial hacia la meta futura deseable. Como colegios de abogados del Guaya estaremos atentos a brindar todo el contingente necesario para su cumplimiento así como también elevaremos nuestra voz de protesta de ser necesario si los procesos y sus fines se están alejando del bien común, de la justicia social, de la construcción de la democracia ecuatoriana del cual todos y todas somos responsables. Una vez más la invitación para que todos los domingos nos sigan sintonizando a las diez y media por TC en nuestro programa E de Justicia. Muchas gracias. Estimadas autoridades universitarias, estimados y queridos compañeros del Colegio de Abogados, estimadas autoridades de la ciudad, ciudadanas y ciudadanos, buenas tardes con todas y con todos. Para el Consejo de la Judicatura en verdad es muy gratificante poder venir hoy día más que lanzar el plan estratégico de la función judicial es a conversar con ustedes respecto de unos retos que estamos asumiendo todos. A nosotros desde una esfera de funciones pero a toda la sociedad en conjunto en las distintas áreas en las que nos tenemos que desempeñar. Para hablar del plan estratégico del Consejo de la Judicatura deberíamos retroceder un poco en el tiempo. Efectivamente la constitución del 2008 marcó una nueva organización de la función judicial. como ustedes recordarán antes de la constitución del 2008 cuando se hablaba de función judicial se hablaba exclusivamente de los que hoy llamamos los órganos jurisdiccionales. La constitución del 2008 aglutinó todos estos organismos y los dividió en organismos jurisdiccionales que son el sistema de cortes órganos de gobierno que es el Consejo de la Judicatura órganos autónomos que es la Fiscalía de la Defensa Pública y los órganos auxiliares. Y tituló que todos esos órganos conforman hoy la función judicial. ¿Por qué es importante hacer esta aclaración? Primero porque nos estamos hablando de todo lo que antes dogmáticamente se hablaba del sector justicia hoy lo llamamos normativamente función judicial. Y adicionalmente porque ya no se trata de un plan estratégico del Consejo de la Judicatura es un plan estratégico de todo el sector de toda la función judicial aglutina exactamente a todos. Tal como lo indicaba el señor presidente del Colegio de Abogados y me permito leer los objetivos estratégicos del plan se giran por cinco hitos asegurar la transparencia y la calidad de la prestación de servicios promover el óptimo acceso a justicia impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios institucionalizar la meritocracia en el sistema de justicia combatir la impunidad contribuyendo al mejoramiento de la seguridad ciudadana. No es afán mí hoy día venir a hablar en profundidad de cada uno de estos temas me tocó a mí la más fácil me tocó a mí poner una fotografía en macro de todo lo que involucra el plan estratégico y tratar de generar gran duda y curiosidad para que ahora sí venga el presidente del Consejo de la Judicatura y pueda atender en profundidad cada uno de los temas. En realidad cuando estamos hablando del plan estratégico yo tomaría cuatro ejes que son transversales a cada uno de estos objetivos y voy a tratar de ir un poco en orden para mí el primero de todos esos ejes es y que se institucionaliza en la Constitución en 2008 y que el Código Orgánico de la Función Judicial lo desarrolla en nuestro parecer de manera muy acertada es el de carrera judicial efectivamente como ustedes encontrarán el Código Orgánico de la Función Judicial arma todo un esquema de evaluación para promoción de los funcionarios judiciales existen normas generales de evaluación pero respecto a los jueces a todo lo que se llaman las funciones misionales es decir jueces fiscales y defensores repito porque cuando estamos hablando de funcionarios servidores de la Función Judicial ya nos estamos refiriendo a todos y el artículo 45 del Código Orgánico de la Función Judicial marca un sistema de evaluación propio para aquellos servidores de las funciones misionales es decir fiscales defensores y jueces eso es una tarea pendiente nosotros sabemos la transición tuvo un problema de tiempos había que en 18 meses hacer muchas cosas ahora nos toca a nosotros la institucionalización y ese es un reto mayor y una de esas institucionalizaciones más importantes es la de generar este sistema de carrera judicial yo sé que todos acá son muy estudiosos si ustedes toman el artículo 45 del Código Orgánico de la Función Judicial claramente marca un sistema de escalafón para el desarrollo y progreso de los servidores judiciales misionales lo explico antiguamente para el crecimiento de un juez para tomar aquel como ejemplo simplemente para que un juez pueda crecer crecía por puesto dependía en qué puesto estaba y tenía una remuneración cargo jerarquía como juez de primera instancia juez de tribunal juez de corte provincial o juez de corte nacional con el problema que para yo poder ascender tenía que generarse una vacante es decir que yo como inferior tenía que estar a la espera que mi superior muera renuncie o lo voten para poder ascender en mi carrera eso es un sistema anacrónico y aparte es un sistema perverso por eso es que el artículo 45 del Código Orgánico de la Función Judicial cambió esto por un sistema de escalafón en el cual yo crezco en mi carrera como juez por el escalafón en el que vaya en el que esté situado recordando que hay norma expresa y también luego también la transitoria que indica que cualquier persona que ingresa a la Función Judicial siempre va a ingresar con categoría o escalafón 1 arrancando una carrera de 10 escalafones como lo señala el artículo 45 y permitiéndome a mi como judicial que cuando esté en determinado escalafón pueda acceder a una vacante que se dé en corte provincial en tribunales o en corte nacional sin que mi crecimiento o carrera dependa de si accedo o no accedo a ese puesto que he postulado sino a mi evaluación como escalafón eso es un hito que no lo teníamos antes y que hoy lo vemos como algo virtuoso de este nuevo sistema y sobre todo como lo hemos dicho en muchas ocasiones porque cada funcionario judicial sabrá que su ascenso permanencia o exclusión depende exclusivamente de su gestión de lo que él esté haciendo y desempeñando el artículo 50 del código orgánico de la función judicial porque también hay un pero para esto en alguna conversación que tuvimos hace poco en un seminario sobre temas de reforma toda la región está en reforma España comenzó con la reforma judicial se decía claro pero el sistema de evaluación es un sistema que le da el sartén por el mango o el poder a alguien creemos nosotros que el artículo 50 del código orgánico de la función judicial previo acertadamente esto y pone cerca de 11 variables para la evaluación de un juez para poder ser ascendido de un escalafón a otro ustedes podrán ver en el código orgánico dentro de estas 11 variables están desde luego el aprovechamiento en escuela judicial de lo cual también ya voy a conversar porque creemos que es otro de los hitos fundamentales que no hemos tenido que era un tema pendiente y que lo estamos generando actualmente la evaluación en escuela judicial también la evaluación de gestión de un juez pero entre pares yo no puedo ver la producción de un juez del cantón a con el cantón z sino entre jueces del mismo cantón porque tienen la misma problemática las mismas circunstancias y la misma necesidad de atención de requerimientos pero también pone una cosa adicional se valorará a los jueces por las vías alternativas de solución de conflictos que utilicen con lo cual nos relacionamos con un tercer eje que quería conversarles el tema de acceso a justicia donde volvemos con la mediación como uno de los mecanismos alternativos de solución de conflictos no el único pero uno dése cuenta como el código orgánico está enlazando todo lo que hoy llamamos plan estratégico de la función judicial esto no es un disparo al aire esto es simplemente ir tejiendo cosas que se fueron armando en distintos tiempos y que hoy día tenemos que encontrarle una lógica porque la tuvieron siempre para encontrar un logro que es el mejoramiento del servicio de justicia les señalaba que este artículo 50 al poner 11 variables distintas les pongo a los compañeros que somos todavía estudiantes si una persona es dueña del 100% de mi calificación esa persona tiene mucho poder sobre mí pero si yo tengo dividida mi calificación en 10 personas ya ninguna cada una de esas personas no tiene el poder total cada uno tendrá un décimo de la calificación que me pueda asignar ahora si yo en 10 calificaciones he salido mal lo más probable no es que me hayan manipulado mi calificación sino que yo no me haya preparado esa es la diferencia de sistemas de contar entre 11 variables a una sola variable les comento a nivel regional se hablan de alrededor de 4 variables Ecuador es uno de los únicos países donde se están manejando 11 variables macros y alrededor de 35 variables cruzadas que se pueden manejar en base a este artículo 11 a este artículo 50 decía lo del tema de carrera judicial como uno de los primeros hitos yo creo que si el funcionario judicial el juez no ve que tiene una carrera por donde trabajar que tiene un futuro para donde avanzar el plan estratégico es eso diseñar un futuro y querer avanzar hacia el mismo camino creemos que si no le brindamos eso al juez o al funcionario judicial nada de la reforma que querramos hablar va a tener ningún éxito es decir y hacemos hincapié hoy el funcionario judicial inicia su carrera judicial de 11 escalafones desde luego cada escalafón tiene distintas remuneraciones yo voy ascendiendo el ascender significa ganar distinto acceso incluso estamos buscando todo un mecanismo de incentivos y desincentivos los incentivos podrían estar acceso a becas pero para nosotros ese es uno de los bastiones importantes muy bien el segundo es el de escuela judicial como indicaba escuela judicial era una materia pendiente una tarea pendiente en todo el proceso de reforma se habló de escuela judicial en el Ecuador fácil desde el año 2002 y creo que se trató de mil cosas y de mil maneras y nunca fue una escuela judicial y se pensó en una escuela judicial física y se pensó en una escuela judicial que compraba programas y se los daba a los judiciales yo en algún momento y aquí hay personas que me conocen y no creo que por otra virtud que no haya sido ciertas circunstancias y mano de Dios me ha tocado estar en el proceso de reforma del Ecuador casi desde su comienzo y después de unos 5 o 6 años del inicio del proceso de reforma a nivel regional yo en algún momento conversando con amigos judiciales decía que no nos dieron cursos de gastronomía por un milagro porque era el curso de moda se lo daba a título de escuela judicial pero no había un sistema ordenado un sistema orgánico no había una estructura respecto a lo que se llama escuela judicial simplemente queríamos decir que teníamos escuela pero la verdad es que no la teníamos hoy más allá de que el código orgánico de la función judicial lo determina como una de las instituciones más importantes del nuevo sistema porque importantes recordemos que es una de las categorías de evaluación para ascenso pero escuela judicial va a tener entonces un trabajo doble por una parte el ingreso de los aspirantes a ser funcionarios servidores de la función judicial nadie puede ingresar a la función judicial sin haber pasado un proceso de oposición y méritos y un programa de formación inicial y en esto hay que también ser muy claros el programa de formación inicial del que estamos hablando actualmente no es el que queremos que exista el que queremos que exista es un programa de formación inicial de no menos de 6 meses y a lo mejor de un año en Europa la formación inicial es de cerca de 3 años pero también y en eso como dato curioso el sistema que se está implementando en Ecuador es un sistema mixto ¿y a qué mixto? ustedes verán en Europa en España en Francia la escuela de la magistratura tiene una fuerte formación inicial de 3 años y luego simplemente la actualización de conocimientos que se dan en cursos muy específicos y muy pequeños en el transcurso de la carrera en el caso ecuatoriano la escuela de formación la escuela judicial cuya directora ha sido nombrada hace apenas 20 días atrás la doctora Patricia Germa y quien también está comprometida en venir con ustedes a través del colegio de abogados y la UES a poder hablar en extenso sobre todo el tema de la escuela judicial la escuela judicial tiene que armar una malla curricular para hacer la formación inicial de 6 meses pero luego y esa es la particularidad que va a tener esta escuela nuestra formación inicial como el rubro de tiempos para ascenso entre un escalafón y otro es de 3 años hay una malla curricular que va generando perfiles me explico yo voy a tener una carrera como juez civil por ejemplo pero ustedes y yo sé que todos lo han pensado la ley nos obligó a tener jueces de propiedad intelectual yo les hago simplemente una pregunta de reflexión ¿sabemos cuántos jueces de propiedad intelectual? ¿sabemos en dónde? ante eso surgió y en base a una experiencia también vivida separar dos conceptos un concepto es la especialización a lo cual estamos obligados y otro concepto es la exclusividad y me vuelvo a explicar si yo mañana tomo un posgrado en PHD en derecho aeronáutico y vengo como primera generación de abogado de mi familia me vengo a mi pueblo a Naranjal y pongo mi letrero afuera que digo Néstor Arbito abogado en derecho aeronáutico pasará ese día mi vecino de Naranjal que quiso divorciarse y dirá no me sirve Arbito porque ha sido abogado en derecho aeronáutico y seguirá su camino pasará el señor que quería que le constituya una compañía Arbito no me sirve Arbito ha sido abogado en derecho aeronáutico y seguirá su camino ¿qué es lo que quiere decir que yo tenga un posgrado? ¿quiere decir que yo no puedo hacer el resto? no yo puedo hacerlo general lo que quiere decir es que cuando llegue la particularidad la especialidad yo también estoy preparado para hacerlo y a lo mejor no mi compañero porque él no tiene esa especialidad ¿sí? bajo eso surge la figura de los perfiles yo comienzo mi carrera como juez civil nivel 1 y como nivel 1 tengo ciertas competencias más allá de la reforma última que tenemos con notarios y con los jueces de familia yo puedo divorciar eso lo podemos hacer todos los jueces civiles pero yo no puedo conocer propiedad intelectual ¿por qué? porque la universidad de jueces que es la escuela judicial determina en su malla curricular que me ha formado a mí me ha especializado a mí para conocer propiedad intelectual cuando yo estoy en segundo año cuando yo estoy en el escarafón 2 cuando yo soy juez arbito nivel 2 se me abren otras competencias porque la universidad me ha preparado lo explico de otra manera si hoy día algún compañero me pide que le recomiende a alguien para su despacho mi pregunta va a ser ¿para qué lo quieres? si esa persona me dice mira lo que yo quiero es que él vaya al juzgado me traiga documentos simplemente que sepa esto o aquello digo ok con un muchacho de segundo o tercer año te basta porque ya ha tenido pero ¿por qué puedo contestar eso? porque las universidades tienen mallas curriculares y pensums estándares entonces yo con eso puedo decir puedo saber en el año en el que está ese estudiante qué debe saber porque esa universidad me lo certifica ¿correcto? si esa persona me dice no yo quisiera que esta persona me haga investigación jurídica para que me pueda ayudar o necesitas un muchacho de quinto año y si de repente lo que quiere es alguien que le ayude haciendo borradores le va a necesitar una persona egresada ¿verdad? yo puedo clasificar eso ¿por qué? porque no es que la universidad hoy día da una materia y mañana da otra sus mallas curriculares su pensum curricular es un pensum estándar y simplemente lo que luego van haciendo es actualizaciones igual es la visión que tiene la escuela judicial la escuela judicial entonces por una parte tiene la formación inicial y por otra parte la formación continua y respecto a la formación continua la figura es ir armando perfiles de tal manera que yo mañana imaginemos un segundo amigos la verdad es que esto es un tema bastante bastante grande nosotros comenzamos nuestra carrera de derecho bajo la visión de que lo mejor de la función judicial estaba en la corte suprema por eso se llamaba corte suprema y por eso es la figura de los fueros entonces decía necesito un mejor juez va al corte provincial o va a la corte a la corte suprema o el corte nacional bajo esta figura que yo que el código orgánico de la función judicial lo pone y que yo les estoy contando a lo mejor en mi cantón naranjal voy a tener un juez de categoría 10 que es la mejor categoría que puede brindar la función judicial ecuatoriana esto es como un general del aire de la fuerza aérea lo va a tener en ese pueblo donde antes no existía un juez de categoría 10 con lo cual se rompe este esquema de que lo mejor estaba en la corte suprema lo mejor está en toda la función judicial dividido por escalafones certificados por evaluación y certificados por desempeños de esos judiciales eso como el segundo eje el llamado escuela de la función judicial respecto a formación inicial la parte que me olvidaba claro una persona que va a ingresar y en eso el código orgánico también es muy claro las futuras aplicaciones uno no aplica a ser juez de tal materia ni de tal plaza uno aplica a ser juez y expresamente lo señala el código orgánico de la función judicial han aplicado mil personas hay una fase de oposición y méritos hay un puntaje obtenido dentro de oposición y méritos y quienes hubiesen aprobado no es que pasan todos a la escuela la escuela tiene unos cupos y quienes ingresan dice el código textual en orden de prelación por sus calificaciones es lo que se llama la curva de selección que lo utiliza cualquier universidad yo tengo 20 cupos en mi pre universitario hay 500 pero yo tengo 20 cupos para el primer año quienes van a pasar no solamente quienes hayan reunido los requisitos básicos sino quienes tengan los puntajes mejores correcto pero luego dice el código orgánico de la función judicial esta escuela de formación inicial o la fase de formación inicial va a estar dividido en tres etapas la formación general la formación específica y la formación práctica ¿sí? y dice al pasar de formación general a la formación específica la escuela le recomienda le dirá al concursante para qué perfil lo va a formar si el estudiante acepta seguirá y está luego si no acepta por ejemplo a mí me dice árbitro lo voy a formar usted para ser juez de lo civil le digo no a mí me gusta ser penal muy bien árbitro págaselo usted eso es lo que dice el código textual la escuela de formación dice yo lo necesito usted para esto y si el estudiante quiere estudiar otra cosa tiene todo el derecho del mundo y lo ha ganado por su puntaje pero ya no cubre porque es esto porque hay una figura de la beca en este tiempo este participante está siendo becado por la función judicial y con lo que se llama la beca de subsistencia y la beca de mantenimiento mantención dentro de esta fase de formación inicial vienen ciertas particularidades y aparte por exigencia y esto me parece a mí muy positivo por exigencia del código orgánico de la función judicial en todas las carreras desde la formación inicial como figuras transversales derechos humanos derechos de género métodos alternativos eso me parece que es algo muy potente que está puesto en el código que antes no lo teníamos un tercer eje que para mí es de los más importantes es el de acceso a justicia decía el doctor Santiago Andrade Uvidia que existen dos pilares existe el pilar de la justicia ordinaria la justicia formal y existe el pilar de la autotutela la autotutela cuando yo le decía no entiendo eso la autotutela es que te bajas y le pegas un puñete la autotutela es justicia por mano propia ¿sí? muy bien cuando se debilita el pilar de la justicia ordinaria se potencializa el pilar de la autotutela la sociedad busca cómo satisfacer su necesidad en alguna reunión que tuvimos con los queridos compañeros del colegio de abogados decíamos un poco en broma que el cliente el cliente no tiene un juicio el cliente lo que tiene es un problema y el cliente visita con un problema al abogado y le lleva un problema y el abogado le vende un conflicto ¿sí? porque así hemos sido educados entonces un primer filtro y es importante es llegar donde ese abogado y explicar que existen muchas otras vías pero volviendo a esta metáfora de los pilares cada vez que se debilita el sistema ordinario se potencializa la autotutela y esto no es extraño lo vemos cuando hay un accidente de tránsito un choque en cualquier calle de las ciudades de nuestro país y la persona se baja y no es que le dice te voy a demandar por el retrovisor se baja y le dice págame y si no le paga le pega un puñete eso es autotutela no está pasando en otros lados está pasando acá y está pasando porque se debilita el sistema ordinario de justicia ojo alguna vez un amigo de Costa Rica me decía así tuvieses el sistema de justicia más perfecto del planeta el que funcione como un reloj suizo el sistema de justicia ordinario es un sistema de justicia residual y le decía ¿por qué? porque el sistema de justicia ordinario no está diseñado para atender la deuda de la tienda de la esquina la alícuota del condominio que no ha pagado el vecino ruidoso no está diseñado para dar una respuesta rápida así a la ciudadanía y es cuando el ciudadano se siente que no tiene contestación oficial muy bien para arreglar este problema surge un tercer pilar que es el doctor Santiago Andrade lo llamaba la informalización del derecho le decía el derecho de blue jeans ya no es el derecho de saco y corbata sino el derecho de blue jeans donde se abre una gran gama la negociación la conciliación pero sobre todo el tema de mediación definitivamente yo no les voy a hablar de mediación yo no soy mediador de hecho tengo 15 años discutiendo con los temas de mediación no desde el punto de vista gerencial sino porque siempre quiero encontrar un caso que no lo puedan solucionar con mediación porque me encapriché en eso y siempre me han ganado siempre hay todo se puede solucionar vía mediación así que esto culminará en algún rato que me convierta yo en mediador pero mientras tanto seguiremos en esta discusión a lo que vamos es a lo siguiente sobre mediación la ley surgió en el año 1997 recuerden que antes era solamente previsto para temas comerciales surge para temas civiles muy bien yo una de las mayores críticas que he hecho al primer proceso es que el primer proceso de mediadores de formación de mediadores y aquí hay algunos mediadores se creó casi como una cofradía del vino solo algunos pocos conocían el tema solo era un tema manejado por ellos y punto el enfoque que hoy se le quiere dar a la mediación es un tema masivo la mediación no la estamos enfocando nosotros como un mecanismo de evacuación de carga procesal la mediación para nosotros no es una herramienta gerencial para apaciguar la carga de conflicto social que tengo en las judicaturas la mediación para nosotros es una vía de convivencia esa es la diferencia que tenemos que enmarcarla lo he comentado hace pocos minutos con distinguidos amigos que me recibieron para el consejo de la judicatura actual después de la inversión de infraestructura que es la más grande que se va a hacer y aparte por sus costos la segunda inversión presupuestaria más fuerte es el tema de acceso a justicia vía mediación pero definitivamente viendo la mediación desde un punto de vista más holístico nosotros creemos en la mediación desde la formación del nuevo ciudadano en esta semana conversando con un amigo le decía ¿sabes por qué yo no creo en la famosa oficina de cero papeles? y me decía ¿por qué? porque a mi hija le siguen obligando a hacer los deberes en cuaderno entonces no va a haber oficina de cero papeles mientras a mi hija le sigan ordenando un cuaderno un libro la oficina de cero papeles va a ser cuando mi hija mande por internet a las 4 de la tarde un deber ese día ella llegará a una oficina a decir muy bien no necesito papeles nosotros somos de otra generación y tenemos que ir superando aquello pero cuando queremos hablar nosotros de la mediación como una vía de convivencia y por lo tanto de mejorar la carga procesal que tenemos en las judicaturas digo mejorar no evacuar tenemos que ir desde el ciudadano en su formación el ciudadano en su formación está en la escuela está en el colegio está en la universidad creemos nosotros y aplaudimos al UES debe ser una de las pocas facultades que tiene inserto en su penso en el tema de mediación pero nosotros creemos que todas las universidades no puede existir un abogado que no haya tenido formación en mediación es parte del servicio que le debe a su cliente es parte del servicio que se debe a sí mismo para su formación profesional entonces estamos pensando en visualizarlo de una manera mucho más mucho más grande y el último eje dentro del tema de acceso a justicia es el ser un poco más revolucionarios con la prestación del servicio miren si leemos la prensa y sabemos que hay problemas actualmente con Florida Florida es una infraestructura posiblemente la más grande que se ha hecho aquí en la ciudad de Guayaquil como inversión vale la pena es una infraestructura muy bonita y todo pero si no ponemos como acertadamente decía Jimmy un modelo de gestión acertado todo esto no sirve para nada en ese modelo de gestión se está trabajando y hoy día se han tomado ciertos correctivos la doctora Karina Peralta que es justamente la vocal que es encargada del tema del modelo de gestión y sobre todo en la ciudad de Guayaquil ha estado acá pero en modelos de gestión es todos los días y es romper ciertos paradigmas modelo de gestión es romper nuestro proceso escrito y volvernos al proceso oral modelo de gestión es también pensar qué vamos a hacer por ejemplo en la provincia de Galápagos qué vamos a hacer en nuestras provincias orientales donde en el tema del oriente tengo provincias territorialmente muy extensas con población completamente dispersa ustedes saben muy bien en la provincia de Guayaquil si yo lo concentro en la ciudad de Guayaquil fácil tendría el 60% de la población eso no sucede en las provincias orientales entonces la misma contestación y esto es lo importante la misma respuesta que yo le puedo dar a un caso de acceso a justicia en Guayaquil no me sirve para el oriente tengo que ir desarrollando modelos de gestión distintos posiblemente no digo que esa sea pero posiblemente pensar en unos jueces itinerantes Colombia los tiene cuando aquí algunos me conocen nosotros ocho años atrás hablábamos en Colombia se le dice el juez promiscuo es el juez que hoy día decimos el juez todólogo yo le puse el nombre multicompetente porque el promiscuo me parecía muy feo entonces cuando estaban hablando de esto decían y qué nombre bueno pongámosle multicompetente porque tiene multicompetencias pero se hablaba en Colombia del juez promiscuo en Colombia en Venezuela están hablando del juez itinerante parece una idea interesante pero compañeros sobre todo lo más importante de esto es el sistema de justicia reforma de justicia no significa que hoy día tengamos una habitación con aire acondicionado y plasmas reforma de justicia es que hay un cerebro que sigue pensando cada instante en cómo mejorar cada uno de los protocolos de atención cada uno de los modelos de gestión eso es y eso no es algo que lo tiene un solo grupo de personas es algo que lo tenemos todos es algo que lo tienen sobre todo ustedes porque son las personas estudiosas y son las personas que utilizan el servicio yo estoy aquí muy agradecido las veces que ustedes quieran para los temas que sepan y que me inviten estaré a las órdenes y muchísimas gracias estoy para tener sus inscritos gracias 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 gracias